Yo compartí jeringas. Yo me hacía así. Yo fui violada. I was born this way. Un día también yo me entregué por amor. Esa es mi verdadera historia. No señales sin saber. También yo respiro, siento y sueño como tú. Hoy en día, puedes tener una relación con alguien BH positivo si está bajo tratamiento y es indetectable. No transmitirá el virus. Existe el PrEP. Tomando una pastilla diariamente, te protege del VIH. Pero el condón te evitará contraer una infección de transmisión sexual. El VIH no discrimina edad, sexo, religión. Se encuentra en la sangre, semen, pre-semen, fluido anal, vaginal y leche materna. Si por alguna razón tuviste contacto sin protección, con los seis fluidos y crees estar en riesgo, tienes 72 horas para ponerte bajo PEP, el cual es un tratamiento completo por 28 días que evitará el contagio del VIH. Los servicios están ahí. Haz un buen uso de ellos. Sé responsable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!